Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos que seguramente como ya todos sabéis somos un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Castilla-La Mancha y que trabajamos en todos los temas que tengan que ver con la investigación y gestión de la fauna silvestre muy concretamente con las especies cinergéticas aunque no solamente con ellas y un ejemplo de proyectos que realizamos nosotros es este Observatorio Europeo de Fauna Silvestre que os va a explicar ahora Joaquín Vicente uno de nuestros investigadores Bueno, el tema del que trata esta reunión precisamente es conocer cuáles son las poblaciones de fauna silvestre es algo esencial para poder gestionarlas como bien sabéis poder gestionarlas para su conservación y poder gestionarlas también para su aprovechamiento y aprovechamiento cinegético, ¿no? ¿Cómo no? Y es precisamente la caza pues hoy en día pues ya sabéis que está en el punto de mira en general de la sociedad y se mira muy mucho, ¿no? cómo se está gestionando esta caza y cómo se lleva a cabo, cómo se realiza de hecho la Unión Europea está desarrollando actualmente políticas para llevar la caza hacia una gestión adaptativa hemos tenido hace poco tener una encomienda de la Unión Europea para estudiar cuáles son las poblaciones de la tórtola común para poder gestionarla y ahora está en marcha la posibilidad de trabajar también con la Unión Europea en otras encomiendas para más especies de aves migratorias incluso algunas no migratorias con lo cual un poco se va implantando esta filosofía de que la caza ha de ser sostenible si no, no puede mantenerse es algo que ya tienen también yo creo muy interesados los cazadores con lo cual tenemos bastante ganado y un poco es lo que se tiene que terminar de cuajar se tiene que llevar a cabo tiene que llevar a ser una realidad a base de tener las herramientas adecuadas y para esto pues es importante lo que os va a explicar hoy Joaquín sobre cómo están trabajando en este observatorio europeo de las poblaciones de la fauna silvestre porque es necesario tener metodologías que estén científicamente validadas que sean correctas, sean adecuadas sean viables sea factible llevarlas a cabo por parte de los gobiernos regionales por parte de los gobiernos nacionales que estén armonizadas a lo largo de toda no solamente dentro de España sino también dentro de la Unión Europea estamos hablando de muchos casos de especies migratorias con lo cual la responsabilidad es de muchos gobiernos de muchas personas y por todo esto pues es necesario contar con este tipo de herramientas como este observatorio europeo de fauna silvestre y con esto termino ya espero que sea provechoso y podáis digamos aprender muchas cosas de lo que están haciendo Joaquín y su grupo Muchas gracias Joaquín Muchas gracias Rafa Primero agradeceros vuestra presencia hoy aquí en esta jornada online como antes decía pues estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido también nos la esperábamos con muchos de vosotros ya venimos trabajando desde hace un tiempo os hemos dado bastante la lata en el marco del proyecto en el Wild y bueno como ahora os contaré muy brevemente pues ello ha dado sus frutos hoy tenemos representantes principalmente de la administración habíamos puesto el punto de mira en las comunidades autónomas tanto servicios de caza como de medio ambiente pero como también veis en la carta de invitación hacíamos extensiva esta invitación a cualquier compañero de cualquier otro servicio que pudiese estar interesado así como a vuestros colaboradores en algunos casos externos a la administración de manera que son también muy muy bienvenidos nosotros seguiremos hablando del observatorio dándolo a conocer y organizaremos este tipo de jornadas también en otros ámbitos es decir que no es que estemos excluyendo otros sectores sino que hoy simplemente nos centramos en vosotros que además son fundamentales tenemos también presencia a nivel ministerial me consta que tanto del ministerio de transición ecológica como del de agricultura de la parte de caza del organismo autónomo de parques nacionales tanto en sus servicios centrales como también de diferentes parques y áreas gestionadas por el organismo autónomo de parques nacionales y bueno no sé si me dejo a alguien disculpadme pero sois digamos los principales sujetos de a los que os queríamos contar esta presentación vamos a dividir esta presentación en dos partes en la parte inicial bien creo que no es necesario que se introduzca al centro Rafa ya ya lo ha hecho sin mencionar que además tenemos un máster que os puede interesar a algunos de vosotros bien vamos a dividir la presentación de hoy en tres partes la primera es un poco va a ser rápida pero no quiero dejarla pasar os quiero contar cómo vemos cómo es importante la monitorización de la fauna silvestre principalmente en este caso especies energéticas pero no únicamente luego ya os explicaré en qué consiste el Observatorio Europeo de Fauna Silvestre y la parte final es la aproximación metodológica a la metodología los protocolos que nosotros digamos promovemos aunque luego entraré en el Observatorio de inicio os digo que el Observatorio Europeo de Fauna Silvestre es una red de zonas de monitorización con protocolos fiables que puedan aportar valores de abundancia de las poblaciones fiables y que además tenga otros usos u otros fines es decir primeramente un fin demostrativo demostrar que nos podemos armonizar a la hora de obtener este tipo de información en segundo lugar un fin como laboratorio de campo sabemos que no todas las actividades con esta intensidad y esta metodología se pueden realizar en todas las zonas manejadas poblaciones cotos espacios naturales pero sí que puede ser un espejo para intentar que esta metodología se implemente y además para desarrollarla y sobre todo de una forma muy muy práctica ver qué métodos prácticos podemos aplicar en este observatorio que luego podamos exportar en eso en eso consiste el observatorio por tanto necesita o la contraprestación al aporte el apoyo que nosotros damos en forma de formación desarrollo de métodos pues necesitamos que haya cierta involucración de las administraciones o de otros sectores que se incorporen al observatorio y sean capaces de aportar estos puntos que a medio o largo plazo es cuando nos van realmente a ser útiles volveremos al observatorio pero centrándonos en esta primera parte de monitorización creo que es importante que tengamos en cuenta o que tenga más claras algunas apreciaciones en primer lugar la monitorización de la zona silvestre como de cualquier cosa consiste en registrar de forma regular información principalmente como varía en el tiempo pero también respecto a otros factores es decir podemos organizar nuestra monitorización en función de otros factores por ejemplo de hábitat de manejo para obtener información en relación a ellos hay que tener unos objetivos definidos si continuamente estamos o directamente no los tenemos o estamos haciendo cosas con objetivos cambiantes no vamos a ser capaces de obtener el beneficio que la monitorización nos puede dar estaremos directamente perdiendo el tiempo ha de ser sistemática en el sentido de que tenga una forma de trabajar unos estándares mínimos y que todos compartamos pero no lo suficientemente compleja como para impedir que en la práctica se pueda desarrollar es decir ha de ser rutinario y de fácil aplicación eso nosotros lo tenemos muy muy claro y por último ha de ser abierta ha de informar retroalimentar porque si no pierde su propia utilidad y todo lo que se ha hecho por tanto tampoco va a ser útil no va a ser utilizado en la toma de decisiones en diferentes niveles la monitorización no es una serie de actividades inconexas sin objetivos que luego se pueden perder y no sean utilizadas sino que ha de constituir un programa bien pensado con unos objetivos con una serie de elementos bien engranados con unos fines y esto acompañado de unas buenas prácticas es lo que nos va a permitir que podamos hacer esa recuperación de datos adecuada en muchos casos entre muchas instituciones y sectores implicados que se puedan analizar e interpretar y por tanto que sean finalmente válidos para la gestión por tanto tiene unos objetivos cumple unos estándares involucra diferentes sectores administraciones en lo vertical y en lo horizontal que se deben de coordinar puede incluir diferentes aproximaciones complementarias es decir desde la aproximación del observatorio que aquí proponemos con una serie de puntos que intentan ser a lo largo del tiempo lo intentarán ser y espacios representativos con determinación precisa de abundancia pero también con información que pueda estar disponible a mayor cobertura y digamos quizás con menos fiabilidad para obtener tendencias o estadísticos de abundancia incluso de densidad como pueden ser las bolsas de caza u otro tipo de fuentes de información colaborativas incluso de ciencia ciudadana muy muy importante desarrollar ponernos de acuerdo en una política de gestión de los datos pero también de los protocolos de cómo se comparten cómo se actualizan cómo estas informaciones llegan a todos y luego de compartir en qué manera esa información que además de ser comparable entre los diferentes administraciones grupos sectores etcétera involucrados y obviamente debe de estar dotado de unas herramientas y ciertos recursos para que sea sostenible el que monitorizar pues obviamente hay muchísimos parámetros que son de interés para todos los que estamos aquí en primer lugar en qué especie nos vamos a centrar si exclusivamente nos interesan parámetros de abundancia de densidad y otros tantos que hoy menciono pero también nos interesa monitorizar nuestra propia gestión cómo cambia el sistema en función de lo que nosotros hacemos y cómo nos podemos adaptarnos la sanidad las enfermedades los impactos o los conflictos asociados a la fauna incluso podemos monitorizar de alguna forma cómo los sectores implicados ven lo que se está haciendo todo esto nos puede ayudar a tanto redefinir la monitorización como la gestión hoy concretamente nos vamos a centrar en la monitorización de tipo poblacional como ha comentado Rafa en algunos casos la caza puede estar en el punto de vista en el punto de mira puede estar cuestionada en muchos casos quizás porque no aplicamos criterios técnicos o estos se obvian o simplemente se desconoce no tenemos la información que necesitamos tener pero podemos decir que estas herramientas para poder sostener la gestión cinegética pero en general de la fauna silvestre en aspectos de conservación también esa información la podemos tener en algunos casos la podemos tener de la propia actividad como la propia actividad cinegética puede generar una información que si se recolecta debidamente nos puede dar ese soporte sobre la evolución de las poblaciones que nos permita gestionar con criterios técnicos y cuando se hace de esa forma incluso los sectores menos propensos a actividades de control poblacional ya sean a través de actividades cinegénicas u otros tipos pues deberían de estar más de acuerdo a que al menos se está gestionando de una forma correcta aunque no compartan ciertas ideas vámonos al observatorio de fauna silvestre y este observatorio está promovido por el proyecto de NetWild que es como decía antes a través del cual os hemos dado mucho la lata estos últimos años y desde aquí agradecemos vuestra colaboración es un para aquellos que sois nuevos y no hemos hablado con vosotros antes es un consorcio europeo que realiza un proyecto para la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria la EFSA en el cual pues intentamos aportar datos sobre abundancias poblacionales distribución y también los patógenos de la fauna silvestre en Europa pero sobre todo nos hemos centrado en estos últimos años además del dato que es importante e intentar armonizar la forma en la que se recoge y se gestiona este tipo de datos a nivel europeo y esto porque normalmente EFSA se ha dado cuenta que cuando trata de hacer algún análisis de riesgos a nivel europeo en este caso asociado a enfermedades pues se da cuenta de que no tenemos datos armonizados comparables sobre poblaciones silvestres a nivel europeo y esto además no solamente aplica al caso de EFSA sino que en general cualquier organismo europeo o iniciativa proyecto con diferentes fines de gestión de conservación de la fauna pues también echa de menos esta información cuando se necesita de manera que los resultados que está obteniendo en el guay son muy transversales y de mucha potencialidad para diferentes sectores no solamente para la cuestión de las enfermedades obviamente hace años fue la peste porcina africana en el jabalí la expansión de esta enfermedad que es una enfermedad económica muy importante cuando puede afectar al sector porcino la que desencadenó el origen de Nerval posteriormente pues hemos ido trabajando con otros grupos taxonómicos por ejemplo en el caso de las aves aquí pongo algún ejemplo pero hay otros tantos hay otras tantas iniciativas hay iniciativas internacionales que recopilan información sobre la abundancia y distribución de las especies ahí nosotros lo que hemos hecho más es un papel de transferir de ponernos de acuerdo con estas organizaciones para transferir datos a la comisión a EFSA nosotros directamente estamos recuperando datos sobre principalmente sobre ungulados y carnívoros a nivel europeo y estamos ampliando el rango cada vez más seguramente los próximos que vayan a entrar sean los los lagomorfos también estamos trabajando desde el punto de vista de las áreas de contacto entre ganado y fauna de manera que también estamos abordando cómo se recopila información sobre ganadería a nivel europeo estamos también explorando otras aproximaciones para recopilar este tipo de información como a través de la ciencia ciudadana particularmente para observaciones de registros de presencia de especies a través del proyecto Mamanet con diferentes herramientas y después ha llegado el observatorio europeo de fauna silvestre que ahora iremos a él en el cual recuperamos datos principalmente de distribución de las especies de abundancia como en algunos casos nos puede venir determinada por estadísticos y bolsas de caza y datos de densidad de las especies silvestres por ejemplo en el caso del jabalí sobre los estadísticos de caza este es el mapa indicando en color la resolución espacial de los datos que tenemos a nivel europeo incluso es más completo puesto que hay algún país del este que aquí no he marcado del cual ya tenemos información como por ejemplo pueda ser Bulgaria y bueno realmente para ninguna especie existen datos tan ampliamente distribuidos y con tanta precisión al menos especie de caza mayor como es el jabalí y con este tipo de información se están haciendo ya cosas muy interesantes vemos como por ejemplo en España también en otros países de Europa o en algunas zonas en rosa por ejemplo se indica que hay disponibilidad como mínimo de información de las bolsas de caza a nivel de coto por tanto en general aunque es un sistema una forma de recuperar la información muy heterogénea entre comunidades autónomas podemos decir que tenemos uno de los sistemas o de los más completos y con mejor resolución que existen en Europa al menos para la caza mayor esta información en el caso del jabalí pero ya lo estamos haciendo para otras especies nos permite tener modelos de distribución de las especies ya validados bastante precisos que son muy útiles para la gestión de las especies para definir diferentes escenarios por ejemplo de propagación de las especies definir escenarios de interacción con el ganado en diferentes zonas esta sería la red de cotos a nivel nacional todo un hito la abundancia a nivel de coto a nivel nacional no tengo que representar a las provincias del país vasco pero también están es que no he encontrado ese mapa a última hora perdonad y bueno y aún así hemos evidenciado que incluso pidiendo más si quisiéramos tener datos al menos en formato de caza colectiva por eventos cinegéticos pues algunas comunidades autónomas aún deberían de recuperar cierta información que puede ser muy interesante como es por ejemplo a nivel de evento pues el área que se bate el número de animales que se ven y el número de animales que finalmente se abaten ese tipo de información sería muy muy interesante pero siempre vamos os vamos pidiendo información paso a paso por ejemplo esta tabla es de un report de un informe que hicimos hace un par de años seguramente algunas de vosotros algunas comunidades autónomas ya y nos consta que ha sido si han mejorado su sistema de recolección de caza y este tipo de y este número estos números que vemos en la columna de la derecha seguramente se van reduciendo ojalá todos confluyamos como mínimo a ese común denominador de al menos recuperar ese tipo de información en el tiempo además los diferentes tipos de información que recuperamos pues intentamos exploramos su validez los comparamos por ejemplo en una experiencia que primeramente desarrollamos en España calibramos densidades estimadas mediante estadísticos de caza en zonas donde se daban batidas monterías es decir caza colectiva con el tipo de datos que antes he comentado que se pueden recuperar los comparamos frente a densidades estimadas mediante fototrampeo la verdad que fue muy interesante y esta experiencia nos animó bastante porque aquí nosotros lo que hicimos fue principalmente contactar con muchos de vosotros pues por ejemplo Asturias Comunidad Valenciana bueno algunos de vosotros y os transferimos el protocolo y fuisteis capaces de aplicarlo de obtener una densidad y también de recuperar los estadísticos de caza era un poco el germen de este observatorio se completaban este tipo de fichas de caza incluso en algunas comunidades autónomas son más completas que la que yo os presento aquí que es una ficha de caza por evento al menos de caza colectiva que sería ideal que todos la aplicásemos al menos este mínimo común de estos pocos datos que se mencionan aquí y bueno lo interesante de esta experiencia cuando os involucramos a varios de vosotros es que se calibraban muy bien estos estadísticos de caza recogidos con mucho cuidado en eventos de caza colectiva frente a las densidades mediante fuego trampeo por eso os decía antes que seguramente el mismo sector cinegético tiene la capacidad de generar esta información técnica de abundancia mediante su propia actividad y que le dé luego también un soporte técnico a las decisiones ¿no? Posteriormente hemos ampliado esta experiencia a nivel europeo aquí tenemos una serie de puntos y antes de este proyecto realmente los valores de densidad de jabalí que es la especie que utilizamos como referencia pero se han obtenido densidades para otras especies se contaban con los dedos de la mano casi los valores precisos que a nivel europeo estimaban densidad de jabalí puesto que es una especie difícil de censar y en este trabajo pues nos pusimos de acuerdo con esta serie de colaboradores al igual que hoy estamos hablando con vosotros se estimaron densidades con un protocolo común y de alguna forma este primer trabajo demuestra que esta armonización metodológica es posible en ambientes muy muy diferentes ¿no? vemos incluso algunos en ambiente boreal ¿no? comparado frente a una zona por ejemplo en la región de Murcia ¿no? sin embargo el protocolo que se aplicó básicamente es el mismo posteriormente realizamos una reunión europea con algunos expertos y lo que se pretendía era ver cómo se podía contribuir a mejorar a nivel europeo la monitorización de las especies también como base para la gestión compartida o no compartida sino la gestión de especies que tienen una distribución muy amplia tienen una problemática común a nivel europeo Rafa mencionaba las especies migratorias pero por ejemplo también están especies ampliamente distribuidas y problemáticas como puede ser el jabalí en muchos países europeos el corzo los lagomorfos bueno otras tantas ¿no? y en estas especies es importante manejar unos criterios comunes y una monitorización que podamos comparar esto se discutió y algunas de las principales conclusiones que se abordaron están publicadas en este report no me voy a parar mucho pero destacar quizás que se mencionaba la importancia que pueda tener una red independiente de puntos de observación y monitorización de vida de la fauna silvestre como base como complemento a la monitorización a nivel internacional y que de momento de inicio sea demostrativa que se apliquen métodos se pongan a punto y que a medio de largo plazo empiece a ser representativa cuando ya el número de puntos es suficiente cuando ya están bien repartidos en función de diferentes circunstancias en todo el territorio europeo ya sí que realmente nos van a marcar tendencias poblacionales a nivel europeo además en multiespecie no solamente pensando en una en el jabalí concretamente además tenemos que promover y hoy por ejemplo estamos haciendo esta actividad pues actividades de formación de transferencia incluso aprovechar las nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición y así llega el observatorio europeo de fauna silvestre que recientemente pues está bien cuidado en el guay pero tiene su propia web que podéis encontrar de momento también por cuestiones presupuestarias no podemos tenerlas en todos los idiomas adaptada a cada país está básicamente en inglés aunque sí que vamos subiendo nosotros como coordinamos preferentemente vamos subiendo contenidos también en castellano como los protocolos de los que vamos a abrir el objetivo que se planteaba para este primer año del observatorio es estar presente en todos los países europeos al menos en un punto y prácticamente lo vamos a conseguir Europa son casi 40 países algunos muy pequeñitos con algunos tenemos dificultades por ejemplo tenemos un colaborador en Ucrania pero va a ser imposible desarrollar ahí la actividad este año y con Rusia y Bielorrusia pues como que se nos ha sugerido que de momento les dejemos aparte por cuestiones que todos que todos conocéis pero tenemos ahí nuestros colaboradores como veis allí que ya han aportado sus puntos incluso en en el informe anterior que os comentaba en este mapa en el cual vosotros mismos os podíais incluir ahora lo comentaré todavía falta incluir algunos puntos que no están aquí puestos aquí dando por ejemplo un poco más de zoom vemos la zona de los Balcanes que es una zona muy interesante puesto que es una zona de vacío de datos poblacionales sobre las especies pues prácticamente están todos los países cubiertos Grecia que no aparece pero también tenemos algún punto ahora activamente estamos intentando incorporar algún socio en la parte de Rumanía y cuáles son los objetivos antes más o menos os lo comentaba del observatorio pues generar esta información científica independiente que sea capaz de aportar tendencias a medio y largo plazo inicialmente nos centramos en mamíferos de medio y gran tamaño con especial predilección a los ungulados pero no únicamente proporcionar guía metodología sobre los métodos sobre protocolos desarrollar esta red activa de seguimiento que vaya incorporando diferentes sectores hoy estáis aquí las administraciones dar un apoyo continuo a estos puntos de observación dando formación facilitando el diseño de campo como veréis luego el procesamiento y análisis de datos pero la estrategia es dar la caña de pescar no el pescado inicialmente estamos trabajando con un mamífero de mediano y pequeño y gran tamaño que se puedan adaptar bien a un protocolo de fototrampeo pero veremos que no es el único protocolo incluso vosotros podéis proponer vuestros propios protocolos luego tiene esa función como de laboratorio de campo donde testar ya hemos visto algunos ejemplos de cómo calibramos métodos para poner a punto metodología más sencilla que al final lo que queremos todos poder aplicar metodología sencilla y práctica pero que luego sea fiable si no, no nos sirve y seguir identificando nuevas áreas para hacerlo cada vez más representativo y tendemos a la integración es decir la monitorización integrada pues por ejemplo en el concepto de una única salud integrarnos con seguimiento sanitario integrar otros taxones hay grupos en Europa que ya vienen trabajando en la monitorización de ciertos grupos taxonómicos desde aves hasta quirósteros mencionar algunas especies y nos podemos integrar trabajando en los mismos puntos de estudio de manera que la filosofía es pues ir creciendo paso a paso estamos en esta fase inicial donde vamos intentando colocar una pica pues digamos en todos los países nosotros como coordenadores de NetWise pues intentamos hacer lo mismo a nivel nacional con el tiempo ir mejorando en su representatividad en el número de puntos que llegue a ser capaz de de dar esos valores que se puedan interpretar ya como tendencias y como decía antes tenemos tenemos también esa vocación de contribuir de una forma integrada a la monitorización de diferentes parámetros en un concepto One Health incorporándonos o integrándonos con iniciativas que hacen seguimiento de diferentes variables medioambientales y que esto sirva también como ese núcleo de formación y de transferencia el segundo punto por tanto es que existe una base científica en todo lo que hacemos y solamente de esa forma la monitorización con esta base científica va a poder contribuir al esquema de gestión de las especies que debemos de trabajar con ciertos estándares mínimos puesto que si no no vamos a ser capaces de establecer comparaciones todo lo que pueda salir de este observatorio si no lo hacemos de una forma coordinada va a ser información que no vamos a poder comparar y por tanto va a ser inútil ya sea a nivel europeo pero seguramente cuando yo diga a nivel europeo si vosotros pensáis en clave entre comunidades autónomas es exactamente lo mismo y la aproximación es colaborativa entonces aquí viene la parte en la cual os cuento un poquito qué es lo que proporcionamos y aquellos que estéis interesados cómo podéis contribuir al observatorio mencionábamos que estamos abiertos a diferentes tipos de iniciativas administraciones que puedan aportar puntos de observación pues por ejemplo nuestro primer punto focal en Portugal es una ONG ¿no? por ejemplo entonces el observatorio lo que hace es que proporciona recursos particularmente en forma de cámaras de fototrampeo hasta cierto punto es decir desde la EFSA solamente tenemos financiación para poder cubrir algunos países del este de Europa donde sabemos que no hay recursos tampoco información para poder realizar este tipo de trabajos entonces perfectamente allí estamos colocando paquetes de cámaras de cámaras de fototrampeo y cierta ayuda para que se pueda desarrollar el punto de observación a nosotros obviamente nos gustaría poder ofertar esto a todos pero hasta ahí digamos podemos llegar entonces estamos dando formación sobre los protocolos la densidad poblacional de momento lo que hace NetWide es dar esta formación a nivel europeo y en inglés no tampoco tenemos de momento los recursos como para en cada país poder establecer este tipo de formación aunque nos gustaría aunque aquí nosotros en España obviamente damos un extra pero creo que será bueno que el siguiente paso que demos es que organicemos algo más en clave de sentarnos una mañana o dos con vosotros y dar formación algunos de vosotros sí que han estado ya presentes en algún curso que hemos ofrecido en inglés en formato online y creo que también sería interesante recuperar el formato presencial con al menos algunas prácticas en alguna zona de estudio aportamos estos protocolos para el cálculo de densidad que son protocolos multiespecie incluso pueden ser multimétodos el fototrampeo en sí puede ser multimétodo porque hay diferentes metodologías que se pueden aplicar pero no es la única metodología que nosotros consideramos obviamente durante este proceso damos asistencia continua en el diseño del estudio en cómo implementarlo en campo y luego hablaremos de cómo intentamos facilitar el procesamiento y análisis de los datos principalmente a través de herramientas que automaticen el proceso y reduzcan al mínimo la dedicación en horas que se debe de dar es laborioso trabajar con fototrampeo en la parte de procesamiento y análisis de datos es muy laborioso y eso es lo que intentamos reducir por un lado para eso reducir el esfuerzo el coste pero también cuando se automatiza de alguna forma se homogeniza se estandariza la forma en la que todos trabajamos cierto componente humano se puede también digamos estandarizar en la forma de trabajar y luego pues también realizamos diferentes actividades como esta de hoy a las cuales obviamente siempre sois bienvenidos por ejemplo y como veis principalmente centrados en el este de Europa para la zona norte organizamos un workshop en Vialoviesa en Polonia fue prepandémico y lo mismo en Croacia este año que viene intentaremos recuperar también la presencialidad y como os comentaba a nivel nacional pues pensamos que puede ser bueno que nos movamos en este sentido y organizemos algo para armonizarnos nosotros meteremos también en un mismo paquete en estos cursos no solamente el enfoque observatorio sino también la recuperación de ciertos datos de forma estandarizada como pueden ser los estadísticos de CAC bien en el observatorio tenemos una guía que la hemos adaptado de las que desarrollamos en el Vial que es bastante más visual y no sé si me dije más práctica pero tiene unos contenidos más más amenos y se puede interpretar de una forma más sencilla la diferente metodología obviamente para ir muchos más detalles os podéis ir a la fuente original en el Vial u otras referencias que aportamos nosotros también hemos hecho un esfuerzo a nivel nacional y hemos conseguido traducir esta guía al castellano ahora simplemente estamos dándole formato y pronto y así os lo haremos llegar va a estar disponible en esta guía pues no solamente se habla de forma general de los pros y contras como su fiabilidad o como son de prácticos en suplementación los métodos en relación a su esfuerzo también sino que se aportan protocolos concretos para algunos de ellos como el fototrampeo además también podréis ver y lo mismo haremos en castellano que los diferentes métodos también se aportan como fichas separadas por un lado para que podáis ir directamente al método que en un momento os pueda interesar pero también porque esto es dinámico la metodología va mejorando se va haciendo más práctica por ejemplo es que prácticamente cada tres meses tenemos que renovar las fichas de fototrampeo yo ahora a continuación os hablaré de algunos métodos pero hay alguna metodología en uso que también nosotros vamos a probar en el observatorio que tiene muchísimo potencial y puede reducir muchísimo el esfuerzo ahora os comentaré además también nos pueden en un momento dado podemos incluir nuevas fichas esto es un ejemplo de cómo puede ser una ficha de este tipo suelen ser de dos tres páginas y con una parte con ciertas ilustraciones esta es la guía que tenemos en el NetWild más compleja sobre carnívoros silvestres pero que también pretendemos llevarla a este formato más práctico y tenerla en castellano en los próximos meses decía que os aportamos soporte durante todo el proceso nosotros por la experiencia que tenemos en colaboración con vosotros incluso cuando no teníais mucha práctica en general en el uso del fototrampeo pues esta primera parte de la botella habéis sido capaces de aplicarla sin ningún problema os explica un diseño de campo una forma de colocación de las cámaras y digamos que la información que se recupera es útil es válida es la suficiente para poder estimar densidades y eso lo hacéis sin ningún problema con cierta formación en algunos casos poco más que explicando el protocolo obviamente ahí podemos contribuir también en esta parte facilitando una herramienta tecnológica como una aplicación que a nivel de campo cuando aplicamos el protocolo pues nos puede servir para recuperar la información que estamos aplicando sin tener que llevar fichas al campo o por ejemplo aplicamos no solamente para fototrampeo aplicamos un muestro de distancias y esa información que directamente la tengáis en vuestro ordenador aunque trabajéis en ese momento offline sin cobertura pues estamos trabajando en ese tipo de aplicaciones en diferentes lenguajes pero realmente donde nos encontramos el cuello de botella es en bien generamos miles de fotografías que hacemos con eso ¿no? una vez que la hemos generado con ese protocolo pues el procesado de información es costoso y luego está la parte del análisis de datos que no solamente es costosa sino que sobre todo una vez que tienes esta base de datos preparada pues requiere cierta formación y eso conlleva también dificultades también en algunos casos son herramientas que están disponibles en formatos de programación que es difícil de utilizar entonces ahí lo que hemos desarrollado y es una cosa que queremos contar a partir de septiembre es la implementación de una herramienta que ya existía que de hecho la gestionaba un socio del consorcio de Holanda que es Aguti es una aplicación para gestión manejo de fototrampeos en donde tú puedes manejar tus fototrampeos con los criterios de compartición de datos que tú quieras si tú quieres no comparte la información si quieres la compartes con cierto embargo puedes decir vale mis datos me gustaría que estuviesen presentes dos años después y que se puedan subir a JVIF para compartirlos o quiero que solo estén de ciertas especies etcétera que os ayude a gestionar vuestros fototrampeos y sobre todo aplicar herramientas de identificación automática de las especies y determinación de ciertos parámetros necesarios para el fototrampeo de manera que tú solamente necesitas saber que tienes que calcular obtener esta información no tienes que conocer el método en su estadísticamente en profundidad para poder aplicarlo entonces si has hecho un muestreo correcto en campo lo vas a poder transformar en una base de datos estandarizada muy sencillamente y esto se complementa también con una herramienta muy sencilla en la que simplemente tú subes esa base de datos que has obtenido en AUT y lo que hace es aplicar la metodología diferentes métodos que ahora vamos a contar para obtener densidades de fototrampeo en principio si desde campo venimos aplicando protocolos y siguiendo los criterios la información los resultados que vas a obtener al final van a ser fiables la aplicación en campo que estamos ahora mismo terminando de desarrollar es una extensión de smart que ya existe la idea que tenemos siempre es no crear cosas nuevas no añadir más herramientas aplicaciones al mercado que está ya bastante saturado sino rematar lo que ya existe de manera que contenga lo que vosotros necesitáis para reducir vuestra carga de trabajo algunas cuestiones que algunos de vosotros me habéis hecho llegar y por ejemplo Alberto de Aragón y entonces las cuento aquí directamente para que las veamos todas y eso quién lo paga pues como os decía antes EPSAC está financiando una red piloto con al menos un punto de muestra en cada país con preferencia hacia los países del este de manera que todo lo demás todo el crecimiento del observatorio es en base a una aproximación colaborativa se aportan una serie de puntos en los cuales yo me comprometo a aportarte los valores de densidad que obtengamos solamente nada más no las imágenes no los fotrampeos no otras cosas que que no que os pueda que bueno no os apetezcan en ese momento aunque si se comparten siempre es mejor se aportan esta formación esta metodología nosotros ya nos consta y de hecho estamos preocupados con algunos de vosotros que ya algunas comunidades autónomas estáis desarrollando algo parecido a lo que pueda ser este observatorio y eso es súper bienvenido que trabajéis de esa forma que estáis estandarizados y que apliquéis al final no es aplicar mi protocolo sino aplicar metodología fiable que luego podamos todos comparar eso es lo importante no se trata de de imponer sino de facilitaros esa es la idea de de del observatorio ¿cuánto cuesta? pues yo he hecho una estimación de lo que cuesta en cuanto a material y dedicación un fototrampeo aunque esto obviamente tiene su truco y vais a ver que tiene cierta variabilidad pues vamos a ver en el protocolo que por ejemplo con entre 12 y 15 cámaras podemos trabajar bien en un punto este es el precio que nosotros estamos manejando para una cámara que funciona muy bien tiene una relación coste y fiabilidad muy muy buena obviamente recomendamos tener un par de tarjetas de suficiente tamaño por cámara para poder reemplazarla una por otra cuando hagamos una visita una serie una serie de baterías normalmente vamos a ver que las cámaras se colocan en puntos aleatorios es decir no en puntos de agregación en la que se pueda predecir mucha actividad de la fauna por tanto normalmente no se van a gastar las baterías no vamos a tirar muchísimas fotos tenemos que vamos a tener que dedicar un personal en campo nosotros habitualmente un equipo de dos personas te las coloca en una zona normal otra cosa es que nos vayamos a una zona muy montañosa muy dificultosa las podemos colocar en una jornada intensa diaria y siempre nos gusta que sean dos personas por el hecho de que vayan acompañadas al campo obviamente por eso aunque son cuatro visitas al campo podrían ser tres yo las contabilizo como de dos personas en algún caso podría ser una persona pero tampoco sé si esto es posible por cuestiones laborales etcétera etcétera el análisis pues podría llevar un par de semanas es una persona que trabaje a diez días puede ser menos pero aquí beneficio lo que es el análisis manual a como se ha venido trabajando hasta ahora obviamente pues una persona cualificada en ese momento tiene que aplicar sus conocimientos al menos un tiempo para aplicar este tipo de modelos de forma manual no en la forma automatizada que nosotros a continuación vamos a implementar bueno pues incluido un desplazamiento medio de un lugar de 100 kilómetros puede ser más o puede ser menos y estas cuatro cuatro visitas y luego cierto material básico que luego veréis que son cuatro estacas un poco de cinta muy poca cosa y esto pues bueno pues fijaros el coste que pueda tener en negro será un protocolo manual siempre yo en cuanto me estoy centrando en lo que es el coste ¿no? básico si yo lo tengo que hacer a mí que me cuesta otra cosa es que uno tenga que pagar pues que te lo haga un experto la relación de informes etcétera etcétera ¿no? eso obviamente siempre puede conllevar algo más si uno pues lo envía a que te lo hagan también decía que esto tiene cierto truco porque por ejemplo el mismo conjunto de cámaras que habitualmente recomendemos que están dos meses en un punto se pueden reutilizar en diferentes puntos ahí ya dividiríamos el coste lo mismo con las tarjetas con tener un juego de tarjetas de más para poder ir recambiándolas nos serviría de manera que normalmente solamente necesitaríamos esas 12 o 15 por punto de estudio las baterías dudo que se vayan a gastar todas de manera que bueno pues quizás no pueda subir en ese momento tanto el coste antes comentaba el personal en campo pues un poco también con el tiempo y con la experiencia pues puede reducirse de hecho vamos a ver que normalmente cuesta más poner a punto en los protocolos las primeras veces pero si se ocurre en un sistema que se repite luego es todo mucho más sencillo por ejemplo si yo me preparo en campo los puntos de observación que hay que hacer cierto trabajillo en el futuro si yo tengo georeferenciados y vuelvo a ellos la reaplicación del método no me va a conllevar ese trabajo o por ejemplo las cámaras ya las tengo de un año a otro aunque igual dos o tres cámaras las tengo que reponer cada año de manera que una vez que se monta su mantenimiento también es más es más llevadero en cuanto a costes bueno con esto al menos podemos tener una idea vemos que aproximadamente puede haber un 50% de coste en personal que es lo que también se puede reducir con esta automatización de del proceso ¿qué trabajo se habría que hacer? ¿no? pues directamente vosotros a través de vuestros colaboradores como vosotros lo podéis implementar o lo estáis haciendo en vuestras comunidades autónomas pues o vuestros espacios que estéis gestionando vosotros habría que colocar estas cámaras antes he comentado las jornadas que se pueden dedicar entre una jornada o dos según la experiencia de las personas y el tipo de terreno moverlas las cámaras normalmente dos veces y luego retirarlas de hecho estamos trabajando también en el observatorio diferentes experiencias la idea de moverlas como vamos a ver es tener más puntos de observación que nos ayuda a reducir el coeficiente de variación el error de nuestra estimación pero estamos trabajando en protocolos que nos puedan reducir esta necesidad tener que hacer estas dos revisitas por tanto evitar trabajo y esfuerzo se está trabajando en ello luego obviamente hay una parte de análisis de imágenes procesado de imágenes y de análisis estadístico que manualmente es es muy trabajoso o es dificultoso respectivamente pero estamos como decía para septiembre van a estar disponibles este tipo de herramientas de manera que si alguno se animase a poner en campo ya este veano podría disfrutar de ellas entonces ahora me voy a centrar en la aproximación metodológica ¿vale? bien en la web en la parte de recursos podéis encontrarnos estos protocolos yo os he pasado un link para que accedéis a ellos realmente no vamos a gastar mucho tiempo ahora en la explicación metodológica va a ser rápido puesto que como decía antes esto va a requerir yo creo que esto requiere que hagamos algún tipo de formación más intensa o dedicándole más tiempo como introducción a los métodos que principalmente recomendamos para la idea de observatorio pues las cámaras de fuego trampeo sabéis que son capaces de son relativamente recientes pero se ha producido un boom en cuanto al desdesarrollo o la aplicación de métodos que nos ayuden a estimar densidades con ellas podemos llegar a zonas remotas podemos son métodos multiespecies son muy interesantes hay especies difíciles de censar como el jabalí que las podemos cubrir muy bien podemos trabajar con especies nocturnas podemos tener información importante desde el punto de vista de la biodiversidad y conservación que no podríamos tener ni ante otras metodologías es decir tiene también una serie de ventajas hay métodos basados en fototrampeo que además se utilizan como referencia porque son muy fiables pero logísticamente son complicados de aplicar que son métodos que utilizan captura-recaptura de individuos en el sentido de recapturarlos fotográficamente reconocerlos y recapturarlos de manera que o bien ponemos marcas en los animales o solamente podemos trabajar con especies en las cuales los individuos o una parte de ellos no necesariamente todos se puedan reconocer ¿vale? entonces eso aporta a una metodología menos práctica pero muy fiable en todo caso si alguien está habituado a esta metodología y la aplica en su zona de estudio es muy bienvenida por el observatorio bueno aquí un poco os comento lo que os decía de las cámaras de fotocampeo son también aplicables en diferentes metodologías en diferentes contextos de hábitats de zonas biogeográficas de Europa se pueden aplicar de una forma relativamente sistemática cuando tú enseñas a alguien el protocolo todo eso pues nos ha hecho que apostemos sobre todo por este tipo de metodología pero obviamente no es la única metodología todas ellas las tenéis en nuestras guías y como esta que también nos vamos a aportar en castellano en principio también cuestiones generales sobre el mismo diseño de la monitorización ¿no? cómo se puede establecer todo eso eso lo tenéis también comentado en estas guías más en concreto yendo al diseño del estudio y los protocolos respecto a la zona de estudio aquí tenemos una zona que algunos de vosotros reconoceréis pues se intenta que la distribución de las cámaras sea representativa respecto al territorio que vamos a censar la palabra clave es que las cámaras están colocadas de forma aleatoria respecto al movimiento de los animales no estoy diciendo que los animales se muevan de forma aleatoria obviamente tienen sus patrones su selección dentro de la zona de estudio pero si colocamos la cámara las cámaras de una forma como vemos aquí que es un grid aleatorio es decir el primer punto del grid es un dado que he tirado es aleatorio y a partir de ahí establezco mi grid o bien un diseño completamente aleatorio aunque ese diseño generalmente con bajos tamaños de muestra con pocas cámaras no te va a funcionar de manera que recomendamos un diseño a modo de cuadrícula regular donde la primera posición a partir de la cual que acuerramos a las demás es aleatoria y donde van cayendo y aproximadamente están colocadas un kilómetro un kilómetro y medio puede ser más podemos extenderlas a un kilómetro más si queremos censar una zona más grande y no tenemos suficiente número de cámaras pero estos son un poco los datos clave que os doy aquí por ejemplo vemos como una zona que no llega a 7000 hectáreas pues la cubrimos relativamente bien con 21 cámaras vemos como hay alguna esquina de la finca menos cubierta pero como las cámaras hay que moverlas esta retícula hay que moverla rediseñarla un par de veces durante el estudio en ese rediseño podemos desplazar un poquito la cuadrícula para cubrir mejor esas zonas ¿vale? o la cuadrícula no tiene posqueses perfectas puede ser una cuadrícula que tenga una forma pues en forma de L o la que nos pueda salir en función de la zona que estamos estudiando ahora os pondré algunos ejemplos respecto a la época es un método que tiene aplicación en cualquier época del año vamos a ver que puede haber problemáticas climatológicas en ciertos casos como ahora veremos con la vegetación etcétera nosotros recomendamos evitar la época reproductiva particularmente pues en el caso de los ungulados la época primaveral puesto que en ese momento en ese momento durante un periodo de estudio corto la misma población va cambiando el número de ejemplares que se van incorporando y son susceptibles de ser detectados por las cámaras va cambiando los patrones de movimiento como luego veremos pueden ser menos comparables a la hora de establecer comparaciones entonces recomendamos siempre evitar esta época y el resto del año es apropiado en zonas donde se practique la actividad cinegética se hizo estos solapamientos por ejemplo con el inicio de la temporada hemos podido ver que no es un gran problema es decir pues resulta que como he puesto mis cámaras en julio y agosto en un sitio la siguiente la voy a poner en septiembre y octubre en otro sitio pero me puede solapar algo pero no hay un gran problema o resulta que la caza está muy a final de temporada o al principio se puede eso se puede gestionar y cierto solapamiento no es un gran problema por lo que estamos viendo normalmente las cámaras están dos meses es un periodo de tiempo en el cual vamos a tener suficiente número de observaciones que suele ser como mínimo en torno a 30 contactos e incluso situaciones de baja densidad si es posible las podemos tener más tiempo moverlas más veces y eso siempre nos va a ayudar a tener densidades con un error menor más fiables nosotros digamos ya hemos hecho simulaciones hemos hecho también evaluación de datos prácticos y hemos visto que con unos 35 o 45 puntos de muestreo sostienen valores de densidad con unas estimaciones y unos errores aceptables ¿qué quiere decir 35 o 45 puntos de muestreo? trabajar con 12 o 15 cámaras y que en ese periodo de dos meses dos veces las movemos de sitio es decir que al final tenemos pues esos 36 o 45 puntos de muestreo diferentes con estas 12 o 15 cámaras y con eso cubrimos habitualmente bien como mínimo una zona de entre mil y poco hectáreas dos mil tres mil hectáreas incluso nos podemos ir a alguna zona más amplia y colocarlas algo más distanciadas aquí tenemos un ejemplo en este caso bastante lejano es una población en Macedonia en Macedonia en el norte ahora vemos la primera colocación de las cámaras que son un total de 12 una zona de unas 2.500 hectáreas relativamente montañosa pues cosa vemos como básicamente lo que se hace desplazar la cuadrícula en torno a un kilómetro y medio siempre adaptándonos un poquito a la forma de de la zona que estamos censando ¿no? y como por este movimiento nos surge esta segunda retícula ¿no? a veces puede ser tan sencillo como simplemente coger nuestra retícula y moverla con un ratón en la dirección que nos convenga un kilómetro un kilómetro y medio dos kilómetros de manera que recomendamos cambiarlos un par de veces de sitio con una vez seguramente vamos a tener valores de densidad un valor central muy parecido no va a cambiar mucho pero con un coeficiente un error bastante más amplio recomendamos que se trabaje con tres con dos cambios este es el ejemplo que antes os mostraba ¿no? más sistemático una retícula perfecta pues por ejemplo nuestros colaboradores de ciertas partes de Europa nos dicen el problema que tienen con la vegetación que crece mucho la vegetación herbácea en verano o por ejemplo en la época que recomendábamos justo que nos íbamos a septiembre o octubre pues en zonas boreales ya tienen las primeras nevadas y de hecho ellos preferían hacerlo así nos decían que preferían colocar las cámaras una vez que caía una pequeña primera nevada puesto que eso tumbaba la vegetación ¿no? y seguramente que vosotros podréis estar pensando en otros condicionantes que podéis tener en vuestras zonas de estudio y que puedan obligarnos adaptarnos en el momento de la colocación de las cámaras bien el método de referencia con el que trabajamos es el el REN que es un muestreo de encuentro aleatorio entre lo que son una serie de sujetos que son los individuos que censamos y una serie de puntos estacionarios fijos que son nuestras cámaras esto deriva de una teoría de gases de cómo se mueven y básicamente los parámetros que necesitamos calcular esto a la hora de gestionar los datos y mucho menos cuando esto esté automatizado no tenéis que manejarlo vosotros pero bueno si tuvieseis que calcular estos parámetros tenemos que calcular un parámetro que es la tasa de captura es simplemente número de encuentros por unidad de tiempo por ejemplo a nivel diario que obtenemos en nuestra red de fuego trampeo y para ver esa probabilidad de contacto con la cámara que es denso dependiente y movimiento dependiente necesitamos calcular lo que se denomina el rango diario el movimiento diario del animal incluida toda como se dice el cizagueo en su movimiento no solamente en línea recta eso cuando se trabaja de forma manual lo podemos estimar viendo cómo se mueven los animales delante de la cámara vamos a ver que ponemos una serie de marcas en el campo y luego con una plantilla que tenemos cuando miramos las imágenes vemos en qué posición está el animal en cada momento y eso nos ayuda a detectar su su trayectoria y calcular este tipo de movimiento el movimiento diario depende por tanto de la velocidad de movimiento que podemos calcular ahí con el fototrampeo y también de la actividad diaria los animales no están activos todo el día también el fototrampeo no es desinformación ¿vale? si está activo pues veremos que hay un momento del día que tenemos el pico de actividad en el cual se asume que todos los individuos están activos de esa población esta información nos da lo que es el rango diario todo esto lo explicaríamos detalladamente en esa formación que nos gustaría daros y también explicaríamos cómo todo esto al final lo podemos no obviar sino estimar de una forma automática sin tener que pensar en ello el tercer parámetro de la ecuación es este que hace referencia al área que de forma efectiva es capaz de monitorizar una cámara de fototrampeo depende de la distancia a la cual visualiza los animales y el radio esto nosotros no lo estimamos en función de los parámetros que vienen en las cámaras sino que los mismos valores de ángulo en el cual detectamos a los animales y distancia a los cuales los detectamos llega un momento en que decae muchísimo la distancia a la que se ven tú puedes ver un jabalí a 15 incluso 20 metros ¿por qué no? en una cámara de fototrampeo pero normalmente la tasa de detección cae mucho realmente los metros que interesan monitorizar en mucho detalle son los primeros 5, 7, 8 metros ¿vale? que lo tengáis en cuenta esta información también la obtenemos directamente a partir de la información de fototrampeo es más fiable que la información que te pueda venir técnica de la cámara en cuanto a su capacidad de detección y ángulo de detección y distancia bueno entonces aquí vemos como en campo lo que se hace se coloca la cámara en torno a 40 centímetros se hace una serie de marcas donde ponemos unos postes de madera eso solamente es para la foto de madera en este caso son metálicos le ponemos una cinta de señalización y en ese momento hacemos una foto tanto nosotros con un móvil para llevárnosla para tener esa perspectiva como la foto que hace la cámara una vez colocada y eso todo ese montaje se quita si quieres puedes dejar una estaca de madera que eso no va a tener implicaciones para el paso de los animales en un par de días y solemos colocar alguna marca en estas zonas por ejemplo una piedra que pueda haber en esa zona y que y que se quede ahí esto nos va a permitir luego cuando vemos al animal aquí vemos la segunda piedra lo veis aquí este animal si lo vemos en esta cuadrícula que tenemos aquí es esta X vemos como están colocadas las marcas las estacas aquí están a dos metros y medio a cinco a siete y medio y luego a diez hasta siete y medio es lo más importante y limpiamos un poquito sobre todo la línea central para visualizar aquí ya no hay que dejarlo como un desierto cuando hacemos este diseño de colocación de cámaras que es un grid perfecto dentro del punto que nos cae nos podemos mover un centenar de metros por ejemplo evitando que sea un sitio donde vemos que pasa la gente y la cámara nos la pueden robar o puede haber un problema de ese tipo ¿vale? es decir tenemos cierto margen para colocar la cámara siempre en orientación norte ¿no? y ese margen que nos da pues nos puede nos puede facilitar la colocación de la cámara en una zona que además tengamos que evitar hacer una limpieza muy grande no solamente por el esfuerzo que tengamos que dedicarle sino porque a los animales le van a sospechar en su paso por ahí etc pues vemos aquí como a lo largo de los primeros metros decae la visualización de los bichos tanto no hay que ponerse luego limpiendo vegetación muy lejos esta es la plantilla que nosotros utilizamos con una cuerda que marque estos puntos de colocación de las estacas se trabaja en el campo muy bien una cuerda donde tú marcas desde la cámara y ahí pones las estacas a 7,5 metros te desplazas aquí hacia un lado 2,35 metros y coloca una estaca y lo mismo a 2,5 metros y ya tiene las dos circunferencias de estos sectores marcadas con cinta normalmente si mantenemos los mismos puntos de muestreo incluso de año a año puede ser las mismas marcas pueden persistir en el campo y esto ya lleva menos trabajo volver a montarlo se ha podido crecer algún arbusto que se pueda tocar un poquito pues se pueda un poco no estamos hablando de eliminarlo y ya está aquí un momento os pongo ejemplos muy claros ahora veremos algunos con cierta vegetación esto bueno aquí la verdad es que casi han montado una pista de aterrizaje muy bien señalizado todo tampoco es necesario hacer este tipo de marcas tan llamativas pero vemos como se aprecia perfectamente las distancias en algunos casos algunos colaboradores nuestros pues colocan marcas que son pequeños cortes de ramas de madera que pueden hacer en situ es decir aquí también se puede jugar con vuestro ingenio las cámaras están 24 horas activas con hasta 3 fotografías es decir el máximo generalmente que se puedan tomar para así poder describir mejor la trayectoria de los animales trabajamos con sensibilidad media una sensibilidad alta puede hacernos disparar demasiadas fotografías por ejemplo por la vegetación por la luminosidad al menos con este modelo de cámara que nosotros estamos trabajando si es algún modelo de cámara en el cual el tiempo entre ráfagas no es muy corto hemos visto que había ningún modelo en el mercado que no se puede menos de 2-3 segundos en ese caso se recomienda mejor trabajar con pequeños trozos de vídeo pero normalmente si el tiempo entre ráfagas es 0 o 1 segundo es más práctico trabajar con imágenes para determinar la movilidad del animal que con vídeo importante que la fecha y la hora se guarden en la imagen si quedan estampadas mejor de todas formas hay protocolos automáticos que ya los tenemos implementados en el proceso de movimiento manual pero también estarán en estas aplicaciones nuevas donde de los metadatos de la imagen tú ya obtienes la información de hora a día exacta donde fotografías al animal en cada caso ¿no? pues cuando se aproveche cuando se visiten los puntos de muestreo para cambiar las localizaciones se puede revisar la cámara en que como está la batería la tarjeta etcétera aquí vemos algunas imágenes aquí en este caso una pequeña estaca de madera se deja puesta en campo aquí vemos la colocación el material básico como veis es pues eso muy básico ¿no? algo que te ayude a limpiar algo la vegetación si es necesario estaca de madera cintra de señalización marcar las posiciones en el móvil en el GPS a nosotros nos ayuda mucho colocar las cámaras trampa y adaptándose a cualquier circunstancia las bridas estas de un solo uso también puedes utilizar la misma cinta que te trae la cámara pero siempre te ayudan bastante y son muy útiles llevar un puño de bridas para ello y una ficha para anotar las circunstancias en las cuales colocamos quitamos la cámara revisamos que acompaña el protocolo en el observatorio recomendamos que aquellos puntos en los cuales también se practique la actividad cinegética o algún tipo de control en batida en montería en general en caza colectiva se tome esta información fina de los eventos de las batidas de las echadas como lo llaméis que se estén dando ¿no? que luego nos puede ayudar también a obtener esa esa densidad sobre esa superficie sobre esa superficie de referencia creo que es interesante para seguir calibrando y comparando metodologías que no dejemos de hacer esto bueno en la formación que os pretendemos dar pues entonces ahí se puede contar cómo se van a manejar estos datos qué tipo de información obtenemos nosotros lo vamos a explicar como si lo hiciésemos de forma manual aunque luego porque eso yo creo que es bueno aunque luego siempre vais a tener la herramienta automática pero sabéis cómo se haría de forma manual para saber qué tipo de información de procesos intermedios se necesita aquí tenemos un ejemplo de lo que es una secuencia son una serie de imágenes consecutivas donde cada individuo que aparece en un momento dado desaparece delante de la cámara es una secuencia aquí en rojo vemos un animal es una secuencia hasta que desaparece después ya lo que tenemos pasa un tiempo es otro animal que entra lo veis en amarillo todas las imágenes consecutivas de este animal es una secuencia entra otro animal lo veis aquí de manera que todas estas imágenes en verde constituyen su secuencia y aquí en fondo no sé si lo veis pero llega un momento en que aparece aquí veis un cuarto animal que sería esta secuencia en azul esto luego podrás seguir y veremos dónde acaban las secuencias esto hoy en día ya se puede hacer con inteligencia artificial primero eliminar fotos en blanco segundo detectar las especies y lo que estamos y lo que hemos puesto a punto ahora que os voy a mostrar cómo se hace es la estimación de dónde se localiza el animal y cómo se puede estimar su velocidad de avance esta parte que os decía antes este cuello de botella cómo lo pretendemos ensanchar dentro de todo lo posible para que no nos esté deteniendo en la aplicación de este tipo de métodos bien para ello en campo tenemos que hacer una cosa muy sencilla y es cuando hemos instalado la cámara nosotros en este año que es de transición entre el protocolo manual y este recomendamos hacer lo que he explicado antes y luego tomar estas medidas ¿vale? a partir del año que viene seguramente ya vamos a recomendar solamente hacer esto de manera que veis como también en campo se reduce muchísimo el esfuerzo que hay que hacer y es llevar una vara que ahora os diré que tiene unas medidas marcadas y simplemente como vemos aquí en la secuencia A con la cámara activa nos vamos parando delante de la cámara la ponemos bien orientada y puesta en el suelo cada vez que esté bien colocada simplemente decimos ok así con el dedo para que la cámara lo sepa y nos va a sacar las fotos nos vamos moviendo de manera que bueno pues teniendo unos 15-20 puntos delante de la cámara un par de minutos que nos estamos moviendo pues tenemos ya calibradas las distancias de esa colocación de la cámara ¿vale? esto viene debidamente detallado en el protocolo que os hemos pasado y además también tenéis un vídeo que ahora después si queréis lo puedo poner es un minuto el vídeo lo que dura de cómo se hace el palo un poco más que el palo de una fregona y un poco de cinta aislante lo tenemos ¿vale? aquí vemos una secuencia de una persona moviéndose delante de la cámara con este palo y ya en Aguti lo que hacemos es ir marcando los puntos que sabemos cuáles son por ejemplo estos son los 40 centímetros en esta foto simplemente rápidamente pasan las fotos como un carrusel por la Aguti y los vamos marcando ya tenemos calibrada esa colocación de la cámara lo que nosotros hemos hecho antes que vosotros no tenéis que hacer es no la calibración de la colocación sino la calibración de la cámara de ese modelo que consiste en que nosotros esa misma vara la hemos colocado a distancias conocidas delante de la cámara de manera que tenemos imágenes pixeladas con distancias de referencia pero eso ya está en Aguti para los modelos de cámara principales y al menos los que nosotros estamos utilizando que por lo que sea tenéis un modelo de cámara diferente no hay ningún problema os pasamos un protocolo de cómo se hace esto que es muy sencillo nos pasáis esas imágenes y las subimos a Aguti y esa calibración para vuestro modelo ya está hecha lo hacemos así pues para también reducir el esfuerzo que tengáis que hacer vosotros no tenéis que estar calibrando modelos de cámaras si ya están hechos porque con que lo hagas una vez para ese modelo de cámara ya es suficiente de manera que tenemos que hay que calibrar en campo cuando ponemos la cámara la historia que os he contado de darse un paseo con el palito luego está la calibración de los modelos que eso no lo tenemos nosotros hechas ya la aplicación de herramientas que faciliten la gestión automática de las imágenes pues nos va a permitir generar bases de datos que con esa herramienta también automática de análisis nosotros la introducimos y nos va a devolver una densidad todo esto es lo que vamos a explicar en una serie de cursos a los socios europeos de los consorcios a partir de septiembre y bueno también nos explicaríamos a vosotros ahora están todos empezando a colocar las cámaras el periodo principal de colocación es en julio y agosto salvo algunos participantes que por circunstancias como la que comentaba antes pues las están colocando en otras épocas en resumen pues son puntos de estudio de unos pocos miles de hectáreas pueden ser zonas valladas porque no donde los gestores propietarios los que estén a cargo de la gestión sean colaboradores no existan problemas de robo con las cámaras saber que se necesitan estas 3-4 visitas a estos puntos de estudio con las cámaras si es posible y se practica actividad energética o algún tipo de control pues acceder a este tipo de datos no es digamos esencial pero si se tiene es bienvenido y luego obviamente si estáis trabajando con otra metodología que incluso en algunos casos puede ser más práctica para otros grupos de especies pero queréis ser parte del observatorio pues obviamente también es bienvenido ahora pues podríamos responder por estas preguntas pero antes de nada voy a hacer un voy a entrar rápidamente a la web del observatorio esta es la guía que la he abierto antes aquí bueno de momento está en inglés pero nuestra prioridad también en cuanto podamos tengamos recursos es ponerlas en otros idiomas y el castello no va a ser la prioritaria aquí hay bueno pues el dato de información muchas de las cuales lo que yo he comentado en la charla aquí tenéis un visor interactivo en el cual los mismos colaboradores o nosotros le hemos hecho la mano cuando han sido necesarios van introduciendo su información tenemos que introducir algunas imágenes del área de estudio pero aquí podemos ver información sobre quién es el responsable qué tipo de especies hay en esa zona que se está gestionando si existe una monitorización en periodo desde cada año existe aquí al cabo del tiempo iremos incorporando en forma de tabla o gráfico las densidades poblacionales que se vayan obteniendo de los diferentes sitios es todo lo que digamos desde los observatorios pedimos otro tipo de información si no deseáis no tenéis por qué compartirla si le podéis dar zoom y podéis entrar ya os digo estos días estamos actualizando con más puntos en España tenemos una serie de ellos pues con comunidades autónomas con espacios protegidos con colaboradores que se dedican a la gestión y bueno esto pues de momento lo tenemos a modo ilustrativo tenemos bastantes puntos más en los que trabajamos nosotros y os animo a que también os podáis incorporar de momento la parte de campo creo que la podría desarrollar con lo que os he contado yo hoy y sí que nos gustaría dar más formación más adelante otra cosa importante aquí es que si alguien está interesado en iniciativa y quiere estar formalmente en el observatorio aparecer aquí pues aquí tiene instrucciones de cómo darse de alta de qué datos necesita de contactarnos se puede una vez que os damos de alta con vuestro login vosotros podéis subir esta información que hemos visto que aparece en los mapas pero si tenéis alguna dificultad pues lo podemos hacer nosotros cuando cliquéis aquí en las diferentes opciones pues podéis podéis encontrar nuestro nuestro contacto que podéis escribir también a mí inicialmente si queréis pero aquí tenéis el contacto que si en ese caso responde en inglés no hay ningún problema me lo envía a mí o yo os puedo hablar conmigo si lo preferís os podéis dar de alta como institución y luego dentro de la institución dar de alta diferentes puntos de estudio ¿vale?